Ahora que no sé cuánto tiempo me queda para vivir Escribo mi breve testamento, no tengo mucho para dejar aquí Las oraciones no son santos de mi devoción Prefiero escribir esta canción Dejo mi gozamiento para que viaje a través del tiempo Dejo mi paz interna, si no te falta es para ti No te preocupes por mí No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a dormir Mi corazón está dispuesto para cuando quiera dejar de latir Quiero dejar mi felicidad para quien la quiera, quiera dar No tengo mucho más que te pueda dar Dejo mi gozamiento para que viaje a través del tiempo Dejo mi paz interna, si no te falta es para ti No te preocupes por mí Mis ojos para el ciego, mi valor para el que tenga miedo Mi cena para el hambriento, si no te falta es para ti No te preocupes por mí No te preocupes por ti No te preocupes por mí No te preocupes por ti No te preocupes por mi Dejo mi voz al viento, para que viaje a través del tiempo Dejo mi patio interna, si ya te falta es para ti Te he quedado, no te preocupes por mí Te he quedado, no te preocupes por mí Muchísimas gracias